Mañana se inicia la jornada 7 con el choque entre uno de los líderes del campeonato, el Olimpia. El León enfrenta al Platense que se ha recuperado bajo la conducción de Ramón Maradiaga. Este partido es adelantado, Julio, porque el Olimpia viaja a Estados Unidos para cumplir un partido amistoso contra Pachuca el domingo en Fort La Verde. Exactamente, y bueno, viajará el viernes supongo. Y además pidió jugar mañana y que postergaran 24 horas el cierre del estadio porque la cancha del estadio seguirá siendo sometida a mejoras en un trabajo operativo de Conapid pero con recursos que destina la Fundefut, es decir, la fundación que conforman Olimpia y Motagua. O sea que se rehabilitará el estadio ya con mejores condiciones de subir. Miren ustedes esa estadística, 5 partidos de los cuales el Olimpia ganó 4 y perdió 1. El Olimpia perdió con Platense el 11 de septiembre de 2019, 1-2. Y los demás partidos lo ganó, 2-1, 2-1, 2-0, 5-0. Tenemos declaraciones del Olimpia, entre ellos Pedro Troglio y jugadores. Yo estoy tranquilo, a mí yo sabía que iba a pasar esto, porque cuando vos tenés tantas convocatorias y esas convocatorias tienen que ver a veces con éxito o fracaso en una selección, los estados de ánimo son duros y hay que saber llevarlo también. Sí, no, y Platense siempre es un equipo difícil, como todos los equipos de acá. Yo creo que los equipos se han reforzado muy bien, todos tienen muy buenos jugadores, nos juegan distinto, a lo mejor con el Primi no, porque el Primi siempre tiene una idea de juego que es la de ir a buscar el partido, entonces eso puede generar un partido más abierto. Pero hasta ahora hemos encontrado siempre equipos que nos esperan atrás y eso es muy difícil para cualquiera. Así que bueno, esperemos que mañana salga un partido abierto y que nos podamos ir a Estados Unidos, dos punteros en la tabla para irnos más tranquilos y para dejarle la presión a los demás que juegan el fin de semana. Jorge empezó a moverse hoy, así que bueno, a partir de ahora va a empezar a tratar de buscar su mejor forma, pero va a llevar tranquilamente unas dos o tres semanas más para que al menos podamos empezar a poner un poquito en el equipo. Tiene un buen entrenador, pero nosotros estamos en nuestra casa y tenemos que sacar los tres puntos. Estamos bien, vamos a esperar, primero vamos a jugar este partido contra Platense y después vamos a pensar en el viaje para ir a enfrentar ese partido contra Pachuca, que sí, muy importante. Creo que es un lindo partido para jugar y bueno, esperamos hacerlo de la mejor manera. Sí, es difícil, va a ser difícil. Sabemos, el profe Maradiaga, sabemos que es un entrenador que le gusta jugar, que sus equipos juegan bien al fútbol y bueno, la llegada de él ha sido importante para Platense, han tenido buenos resultados, así que va a ser un partido difícil, pero bueno, nosotros estamos bien, hemos trabajado bien, nos hemos recuperado lo mejor posible y esperamos el día de mañana hacer un gran partido y sacar los tres puntos. Reacciones con los jugadores del Olimpia para el partido contra Platense en una jornada que ha sido modificada. Sí, porque se adelantó también para el viernes el partido de la UPN con Victoria en Danly, será a las seis, porque Honduras del Progreso va a jugar en San Pedro con Motagua, creo que por una cuestión de taquilla, porque el 20% del Morazán es mucho más tentador que el 20% del Micheletti, ¿no? Hablando de boletos vendidos y de taquilla. A ver, Gonzalo. Bien, les comento, dicen por ahí que la rutina de lunes a viernes nos hace sentir que todos los días son iguales, pero eso nunca te va a pasar un sábado y eso Varena lo sabe. Recordá, este y cada sábado es sábado de Varena. Como llevamos aquí el conteo de los partidos que dirige Primi oficialmente, está invicto. Y sí, jugó dos partidos. No, por eso, está invicto. Está invicto. ¿Perderá mañana el invicto contra Olimpia? Bueno, eso sería lo lógico. Un Olimpia, aunque tenga la paja que tenga... ¿Usted no cree en nada que Platense le pueda dar Olimpia? No, no, yo creer, yo por lo que he visto, de este Platense hay una mejoría notable, porque la verdad tenía una gran mejoría. Bueno, como usted estuvimos en el partido contra Maratón y la lectura que tuvo Ramón Maradiaga, ya evidencia lo que es este Platense de Ramón Maradiaga. Y lo que vimos contra la Real Sociedad del Platense en Tocobar, partido que lo tuvo, por poco termina ganándolo. También evidencia otro peldaño más en ese proceso de mejoría. Ahora, la gran prueba me parece que va a pasar Ramón Maradiaga, ya ahora como entrenador del Platense, va a ser esa visita mañana al Nacional. Porque en los últimos dos partidos, Platense se fue con un saco lleno de siete balones. Ah, perdió dos a cero y cinco a cero. Bueno, acaba de perder como Taua. También. El técnico, el otro técnico, era Nicolás Suazo, y perdió. Pero a mí Platense me dejó alguna sensación. Indudablemente que es una prueba de fuego para Primitivo Maradiaga, el partido de mañana contra el Olimpia. Vamos con Isabel. Seguimos hablando justamente de este partido, porque hacemos contacto hasta la zona norte con nuestro compañero Rigoberto Rivera, quien nos tiene actualidad, información, detalles de el Platense, que ha viajado para enfrentar a Olimpia mañana en el Estadio Nacional. Rigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Isabel, muchas gracias. Buenas noches, compañeros y amigos televidentes. El punto de vista del asistente técnico de Platense por la reacción del equipo porteño en los últimos dos partidos. Yo creo que la venida del profesor ha sido importante, por eso hay que reconocerlo. Los muchachos están sintiendo un poco más de confianza, creo que ellos se están soltando, y de a poco se está malgamando el equipo. Yo creo que los jóvenes, con la dirección que han tenido, y creo que han tenido un repunto en lo anímico y en lo táctico, entonces creo que vamos por buen camino, ojalá de que sigan asimilando para que tengamos mejores resultados cada vez más. Después de entrenar en el Estadio Excelsior, el Tiburón viajó este día a la capital para enfrentar mañana a la Olimpia, al que Nicogol hace una advertencia. Difícil, pero yo creo que lo que hizo el Vida la vez pasada, creo que lo arma de valor a uno. Creo que una de las místicas del profesor es eso, ir a cualquier estadio y jugar de la misma forma. Si viste el partido contra Real Sociedad, fue un gran partido, nosotros el primer tiempo pudimos haber liquidado. La mística es esa, ir por los tres puntos, independientemente de la cancha que sea, y el rival que sea, porque tres puntos de Real Sociedad, tres puntos de Olimpia, entonces el profesor está inculcando eso, de la que los muchachos puedan asimilarlo y hacer lo mejor posible ahí en Tauci Alba. Nicolás Suazo, que en su momento fue parte de nuestra selección nacional, da su análisis sobre el inicio de la eliminatoria para la Bicolor. La gente está escéptica. Uno como entrenador, a veces le puede dar el beneficio de la duda al profesor. Él conoce a su gente, conoce a la gente que ha llamado. Obviamente, cuando son las convocatorias, nunca va a quedar bien con todo el mundo. Él creo que tiene su plan de juego, él tiene su estrategia, y ojalá que le salga, como todo un hondureño me gustaría que le saliera, porque una responsabilidad grande, creo que habrá buscado un resultado en Canadá, por lo que veo, va por el cero, y de ahí lo que pueda salir. Entonces, creo que acá es un resultado positivo. Amigos televidentes, compañeros de Fútbol a Fondo, mi reporte desde la zona norte del país. Adelante, Isabel. Gracias, Rigo. Buenas noches. Listo, platense, sin miedo, con confianza, por supuesto, de enfrentar a este Olimpia, que siempre juega Orlando, dice, de la misma forma todos los equipos. ¿Cómo le jugarán a este Olimpia mañana en el Nacional, más allá de las bajas, que ya sabemos que tiene el equipo merengue? Conociendo a Primi, no creo que cambie su librito, y seguramente que va a jugar tratando de arriesgar cuando tiene la pelota, y defender en la forma que siempre hemos conocido que defiende. Es un planteamiento interesante para ese partido de mañana, inicio de la jornada 7 de julio. Más que conectados con el mejor plan residencial de 30 megas, con HBO Max, y mucho más, por solo 37 dólares. Contrátalo ya al 2243 0010. Tigo, 25 años conectándonos. Y yo les tengo otro mensaje importante. Ficos.